Bueno aquí podemos ver, apreciar otra vista Pueden ver, allá se mira el frente Se puede acercar Se puede apreciar Miren como les digo, todo el mar No quiero estar aquí cuando venga la bola grantejo, cuando vaya a ser Tsunami La verdad no Miren toda esa intensidad Está a la orilla del mar toda, toda, toda Miren ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí soy yo Toda aquella parte ya la recorrimos y si la verdad hay mucho tráfico por allá la verdad no me gusta, hay mucho tráfico me gusta más donde yo vivo, estar más tranquilo pero acá parece ciudad de locos pues la gente ha estado loco manejando y la verdad no me gustó primera vez que vine yo creo que va a ser la primera vez y última es lo que quiere venir a a conocer pues lo invito y si puede venir a conocer pues que conozcan para conocer está bien y pasear pero en lo personal para vivir no no lo que sea voy a pasear ir al puente y todo eso yo ya lo recorrí y como les digo para pasear me gusta pero para vivir no 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 aquí andamos le gusta aquí al puente mira aquí hay mucha gente hay gente está lleno yo digo que está bonito para pasear aquí a la gente pero para vivir no con mucho tráfico está muy loco ¿no? mucha gente hay mucho tráfico la verdad para pasear está bien Fue bien difícil, eso es el día de semana, pero es marcos, pero ahora lo tienes desde marcos, no caben como chicos. Ah, don Alex, manda un saludo allá para la raza, eh. Ahí tienen las palabras de don Alex, para los que lo conocen. Aquí andamos, dando lata. 3, 2, 1... No, no, no. se mira mejor el puente bueno con este pequeño video los dejo los dejo y voy a seguir haciendo videos y espero que me apoyen y gracias a las personas que ya se suscribieron y a los que no lo han hecho pues los invito a que se suscriban a todos mis amigos y a las personas que les guste mi video que se suscriban a mi canal y saludos para toda la raza saludos y nos vemos para la próxima si Dios nos permite Dios nos bendiga